Un luchador que ha representado a la Argentina en Uruguay, en Paraguay, en Bolivia y en México. Luchador de segunda generación, el hijo de la leyenda, Tito Horacio. Luchador de segunda generación, el hijo de la leyenda, Tito Horacio. Luchador de segunda generación, el hijo de la leyenda, Tito Horacio. Luchador de segunda generación, el hijo de la leyenda, Tito Horacio. El hijo de la leyenda, Tito Horacio.